también tenemos un especial ¿a cuánto nos gustan los especiales? a todos, ¿verdad? tenemos el especial por nuestra hermana Yaris así que el tiempo es para ella no sé buenas noches hermanos amén, como que ese amén no, está muy apagado buenas noches hermanos amén, estamos contentos porque estamos en la presencia de nuestro Dios, amén estoy muy feliz y muy agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, así rapidito les cuento vengo de Chiapas, entonces estoy muy contenta de estar con ustedes, reciban un saludo cordial desde Chiapas y que Dios los bendiga, la siguiente alabanza lleva por título es por demás para honra y gloria a nuestro Dios gracias gracias ¡Gracias! 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 Esa es la verdad y se llama Jesús y vive Y esa verdad es una luz en la oscuridad No te engañes más que nada por ti cambiará Acércate a Dios y entonces tu vida Cambiará Acércate a Dios y entonces tu vida Cambiará ¿Cuántos creemos en esa promesa? Que al estar con Dios nuestra vida cambiará Amén La siguiente alabanza lleva por título Te necesito para honra y gloria a nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!